en Ucrania por parte de la subsecretaria Dikarlo. Asimismo, seguimos con preocupación los acontecimientos recientes sobre la situación en el este de Ucrania. Resulta crítico en estas circunstancias poner un alto a las acciones que agravan esta crisis. El Consejo de Seguridad respaldó, mediante la resolución 2202, un conjunto de medidas como el único marco para resolver la situación en el este de Ucrania. Dicha resolución debe respetarse. De manera precisa, en el caso que nos ocupa, se violentan tres principios fundamentales de la Carta de la ONU. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial e independencia política de los estados y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Resulta asimismo inaceptable que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones y otras violaciones al cese al fuego, según reportes de la misión de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a estas acciones. Queremos recordar que en esta misma sala, hace algunos días, Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma. México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, en particular las resoluciones 26, 25 y 33, 14. Nuevamente, reiteramos nuestro llamado a retomar la vía de la distensión, la diplomacia y el diálogo. Muchas gracias.